La reactivación el pasado lunes de la construcción y de la industria ha tenido una consecuencia inmediata, un notable incremento del tráfico de vehículos especializados y de coches de los trabajadores. Hemos visto que después de quitar lo que fue esta ley, esta máxima que hemos tenido casi finalizado a finales de Semana Santa, pues la verdad es que se ha reanudado y hay mucho más vehículos que los que preveíamos nosotros, es decir, hay bastantes vehículos, estamos teniendo ya accidentes, estamos teniendo también incendios de contenedores. En menos cantidad, es verdad, pero sí, parece que la actividad, tanto de la construcción como de transporte, que se ha reanudado, pues eso también ha llevado un ligero aumento de lo que es el riesgo y un ligero aumento de lo que son los accidentes, mucho menos que la normalidad, pero sí se ha notado un ligero aumento. Aún así, y en comparación con lo habitual, las carreteras siguen estando muy tranquilas y así permanecerá mientras no se levante el estado de alarma.